hola a todos hola si soy yo que tal porque no se ha ido ella aún no lo sé cuestión saben que voy a volverlo aquí luego de cosas de ese plano tranquilo no es humillante a ver es que por aquí hay una salida se supone si es por eso que estoy mandando para otro lado sabes ok pero vamos a tomar todos los malditos bastiones y ya luego esa porque se va hacia atrás el desgraciado de quién bien por él bien nivel 20 hay que ser un desgraciado pero es que no hay que tener alma ya te lo digo ya si ustedes no son mis amigos necesito ir hacia abajo hacia aquí hacia aquí gracias mi sensación es la primera vez que llegó a tanto hablando de eso esto ya está no falta me falta lo suyo pero no tanto de hecho de aquí abajo ya está bueno ninguno de ellos está herida esto entonces yo ya liberé esta cosa de acá abajo y voy a derrotar a todos los que están por aquí entonces lo que quiero que ustedes hagan es aquí es que vayan hacia acá y están atacando ahí pero no es muy irrelevante la verdad ahí va ahí no porque hice eso tiene que hacerlo delante de él maldita sea a ver ya muy bonito y todo pero es que no lo hice al que quería hacerle y exactamente esto con conquista a todos los bastantes enemigos eso es lo que estoy haciendo crees que habéis vencido no cantéis victoria más bueno menos nivel 22 necesito ir hacia aquí decirles oigan vengan a saca y hijos de la refrita y hijos de la refrita sonó el sanita ya está aquí de quién mío a nivel 37 van al menos uno más de ataque en serio el tanque a ver está aquí siempre a ustedes que ayuden pues a casa así ya no es de mis tropas dónde está tú sólo ves allí sí Ok, bien por ti, de hecho A corromantes se queden en vanguardia Ostras, este ya está volviendo más este Bien a nivel 26 ella Tú, o sea, yo, véase aquí Necesito hacer esto A ver, coño, que ya estábamos, o sea, no me jodas Solo que al parecer hay desgraciados más fuertes que otros A ver, si ataquemos, si atacamos aquí, no sé, tal vez Au, 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 au En serio, en serio, en serio, en serio Exactamente, ¿qué estaba haciendo ella de aquí? A ver, lanzas, 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 no sé, haz algo Hijo de la refruta Desgraciadamente, no, no, no se me ocurre ya nada, macho A menos de que Es duro como su puta madre Dios Al menos aquí queda ya ¿Dónde? ¿Dónde demonios estaba? Bueno, acá ya están recuperando ellos, pero A ver, ¿qué te dije a ti? Ve y protege a Liana Eso es No, 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 no Que sepan que esta mierda no se ve Va a quedar así, eh, hijo de tú Muchas cosas pasaron ahí Tal vez demasiadas Bastión recuperado, ya está Ahora sí, Darius, hijo de tú No, 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 no Voy a por él, a full Voy solo, me vale Estoy muy molesto Estoy muy molesto No sé ni dónde estoy Pero todos están en el centro Ve aquí, ¿sí? Por favor Ve aquí Los necesito a salvo Si no, todo lo que voy a hacer ahorita va a ser en vano No hay goles, no hay goles, no hay goles No hay honor, no hay No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay miedo, no hay miedo ¿Estás listo? ¿En serio estabas aquí? Ah, un jefe del puesto, épico Misión secundaria completa ¿De dónde de acá? Sí, ahora solo queda derrotarlo a él Todo muy fácil Han parado, estamos dando más tranquilidad con ellos Muy bien, creo que no entendiste Creo que no entendiste muy bien el concepto de ¡Te voy a partir tu madre! Monedas plus me vale ya Te rotaste Gracias por darme misión completa y ya está Full Nos gusta, nos gusta, ¿verdad? Nos gusta Toma, nivel 32 ¡Súbilo! ¡Súbilo! Ven, 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 ven Te voy a enseñar quién demonios manda aquí ¿Quién subió? ¿Quién subió? ¡Esto fue la acción que me se medio paralizó! ¡No es joda! ¡No, no, no! Debería aparecer alguien arriba Pero es que no está ¿Ganamos? Ya está, ganamos Después de todo parece que no ¡Darius! ¿Por qué permites que esos necios vengan? ¡Dios! ¡Ha llegado el momento! Se acabó el tiempo ¡Qué lástima! Bienvenimos todos ¡Me capacita, Darius! ¡No permitiré que hagas eso! En tal caso, entregase a la espada O la reina Valeria morirá Antes del alba ¿Esto significa que necesita esas espadas? ¡Pero es que no nos quedó de otra! ¡80 la mierda! Sabia decisión Aunque ¡No me hagas eso! ¡Tu madre me ha hecho la diferencia! ¡Qué maldito eres, Darius! ¡No me hagas eso! ¡Despierta! ¡Bien! ¡Solo sois unos asquerosos gusanos! Ah, number one Ahí hay otro de 352 Ah, no Pero es que nadie usa espada Y todos los que usan espada ya tienen Bastante ya, de hecho Excepto una buena cantidad Lo único que me faltó fue lo de Ana Nivel de apoyo Todos se han apoyado aquí Ya está Una si se nos fue What's going on? Yo me veo en plan ¿Qué pasa? ¿Cuántos faltan, por cierto? Pero mire ese delay, papá Si Ah, estoy viendo cosas Bueno Esta sería la última No creo Pero bueno Vamos allá El poder combinado de los héroes, los gemelos y el dragón divino lograrán por fin detener a Darius Quien parece que es malo Capítulo 18 Poder dragónico Dragón Tico Dragón Tino Poder dragón Tino ¡Joya! Tus planes han fracasado Darius, abre los ojos ¡Darius! ¿Qué vas a hacer para solucionar este desastre? No te preocupes, padre Todo saldrá bien, padre Tengo un plan Tú necesitas la sangre de la realeza Y tú la tienes ¡Darius! Eres un Insensato Si cualquiera servía Ahora el poder dragón del caos es mío O sea que voy a tener que derrotar a un dragón Todo normal Todo muy normal, de hecho Esto es el poder más absoluto Os destruiré y no daré ni vuestras sombras No quedarán ni vuestras sombras Se ríe como loco ¡Darius, has matado al rey Oscar! ¡A tu propio padre! Pero si era el malo Pero si era el malo ¿Por qué te sorprendes? Había dejado de serme útil Fue un rey fuerte Pero solo yo puedo controlar el poder del dragón del caos Seguro que se alegra de mi victoria desde el más allá No puedo creer lo que oigo El Darius que conocía Que conocíamos se ha ido No desaniméis chicos Solo vosotros poder lograrlo Es cierto Necesitamos a cientos por cien Necesitamos a cientos por cien Por si queremos sobrevivir Siempre que he contado con vosotros conmigo Estamos con vosotros Yo no sé qué decir Claro que sí Gracias Muchas gracias a todos Ok No podemos salvar a Darius Tenemos que hacerlo Sí Juramos que le íbamos a rescatar Podemos hacerlo Bien Vamos a hacer los siguientes Venga Demostraremos a Darius Lo mucho que significa para vosotros Gracias Chrome Vamos allá Sí ¿Habéis terminado de acabar con la charla sentimentalista? Ahora toca sufrir Observar El castillo pronto volverá Está repleto de bestias No podéis parar Luchar Es tan Es tan futil Como gritarle a una Una ola La oscuridad devora vuestras patéticas esperanzas Junto a lo Junto a lo demás Y ya Derrota a los sabios Otra vez a los mil Necesito el mapa táctico Estamos en el centro Justo Se supone que Darius Está aquí Está en plan Plus plus Me da unas ganas De terminarlo aquí Ok Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer? Todas las bases están Nuevamente tomadas Darius está detrás mío Acá hay una llave sospechosa No quiero que quede corto No quiero que quede corto Aquí Sí o sí necesito estos Ayúdale Y yo ya veré que hago Ayúdale esto también Repito yo ya veré que hago Vamos a comenzar En ciertos campos Allá hay terrenos peligrosos Como las zonas de lava Del volcán Las unidades aéreas No pueden pasar por ahí Ok Bueno de hecho aquí no hay lava Así que ¿Qué quieres que te diga? Supongo que no puedo ir a por él ¿Verdad? Supongo que no puedo ir a por él Por el momento Exactamente Ah Daeren por el amor de Daeren Ve conmigo Esto es Dark Souls ya Esquiva esquiva Demonios No le bajo ni una wea No le bajo nada Si o si necesito derrotar a todo Antes de seguir perdiendo mi tiempo Él es inamovible No se me amore Darius Escucha Darius ¿Cómo exactamente? Si es que está conmigo No, no, no No es broma ¿Cómo es que Daeren Está en peligro? Si está conmigo Está conmigo Excelente Vamos allá Ya llegue el invierno Y no, no se Abregate Venga, nivel 19 Bien Abrimos el paso Este Los turistas están en el camino Ahora necesito ir a por los estes Así que sí o sí Tengo que tomar bastiones Como una roja O sea, el chiste es tomar solamente Todos los bastiones Y ya está Ese es el chiste Ese siempre es toda la cuestión De hecho Bien, allá hay un sabio Ok, las tropas Un anillo oscuro ¿Qué poder tan oscuro? ¿Qué Inés? No sé ni a qué me estoy atacando ¿Qué está pasando? En plan, muéstrame Ok, 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 ok Esto sí está todo lleno de monstruos Como dijo ellos Necesito que vengas acá Para ser más preciso Aquí Ustedes también Necesito que vengas aquí Necesito que vengas aquí Yo voy a liberar toda esta zona Junto con este bastión de aquí Claro, es que sí o sí Necesito un poquito más de tropas Acá arriba, de hecho ¿Qué necesitas? Ellos dos supongo que se lo pueden achacar Ellos sí tienen que irse ahí necesariamente Voy a ir donde demonio estoy Aquí, aquí Bien Por ser, este es el mejor persona Un insta-kill Supongo que si lo derrota Ya está, ¿no? O sea, el oro oscuro Fuera de aquí Fuera de mi vida Ah, nivel 19 O sea, que ahora son más débiles Aquí se las colores de rare Se han debilitado Pero no destruido Así que esa es la opción Que si todo es en vano No, pues no Los sabios han invocado monstruos Ay, sabios, sabios, sabios Espera, no, nunca los vi de estos dos Y... Allí vamos Coño A ver, que no Que creo que dije Donde iba a ir luego, ¿verdad? Hacia aquí Y ahora la puerta está cerrada Hijos de la... Hijos de la corte real Seguí luchando insectos Solo conseguí sufrir Tapas de Kristoff se han puesto en marcha Demonios A ver, que creo que no quiero ir hacia allí Quiero ir hacia aquí Bien Y ahora quiero ir allí Lo que significa que voy a subir por aquí Derecha Y ya está Gracias Ah, nada, ya estaba aquí Bueno Una ayuda acá Me encanta lo paralizado que está Las tropas de estar Conquistaron una torre Ese... ¿Dónde está eso? Veinte Voy progresando En plan A ver Creo que tiene tendencia a suicida ¿Sí? Es la teoría que Barajo ahorita mismo Creo que no No sé Algo le pasa No No está de acuerdo con las situaciones No No aprecia mucho su vida No sé Algo muy extraño pasa aquí Supongo que tendré que yo ir hacia allá Así que eso De hecho Tú estarías mejor yéndose aquí Si Si Todo está mejor así Tú Ayúdala a ella A no morir Y yo Supongo que volveré Me crees Estúpido Como para ver Cómo avanzáis Sin hacer nada Sí En plan Sí Me encanta Cómo es que los puedo derrotar Solo con una Es que a ver Hijos de la fruta No, ya en serio Estoy empezando a odiarlos Muy fuertemente Ahí va Esperen, esperen Acá atrás había otra cosa Ya está Monstruo Derrotado ¿Cuál de todos? ¿Este? No ¿Este? No Este Wow Este está más a full Wow Bueno Bueno Aún si lo perdemos No es gran cosa La verdad Cierto Te dije que vinieras acá Sigue allí Pero ya luego Voy a ir A ver A ver De aquí ya Lo segregué Supongo Ya está Ya está Hecho De hecho Creo que sí De aquí aún me falta La este O sea que aún me va a faltar uno Supongo Que lo que debo hacer yo Ataca a este Protégelo a él Todos se van a dirigir hacia allá Ella Va a venir donde estoy yo Entonces Yo debo cambiar a ella De hecho Ha recuperado la torre Ese En serio ¿Cómo demonios es que golpean tan duro Estos bastardos? O sea Lo único que necesito Realmente Es el bastión Y ya luego de eso Es solo recuperar vida Mientras Ellos te Lanzan cosas 27 A ver si puedo hacer Que suba de nivel Monad Este es tu power Este es el power Monad Este es el power Bien Se supone que Este es el tiempo De vuelo Que tengo Hijos de la fruta ¿Really? Necesito vida Es que esto ya No tiene sentido Macho O sea Una de las que De verdad Y lo peor Es que parece Que no le van A dar vida No Mejoro Ven En serio A ver Si al menos Así va Si Como demonios Como demonios Hago esto Si es que No le dan cura No 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 Chau